¿Quieres decir algo para la prensa? Sí, hoy ganamos, y si no me la tallo Algo más, algo más ¡No me la tallo, me fa monja! ¡Rubiera, digas de algo! ¡Eh, la tele! La tele, di algo ¡Digas de algo! ¡Llancha-te a terra, se te pilota, va! ¡Hala, que chute más fuerte! Toma, que golazo, nen ¡Hala, ha marcado a tu padre, nen! ¡Hala, que golazo, eh! ¡Eh, dedícalo, cabrón, dedícalo, ahí! ¡No, golazo! ¿Eh? ¿Dónde saldrá el gol de mi padre? En... en TV3 ¿En TV3? ¿En el Super 3? ¡Dari! ¿Qué te ha dicho tu padre? ¡Vaya, golazo! ¡Hay a golazo, eh, papi! ¡Vamos, tuya! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Saca, saca, Luchi, saca! ¡Ay! ¡Ah! ¡Está capo muy rápido, hombre! ¡No, no te quites la camisita! ¡Qué lindo, qué bueno! ¡Ah, lo tiré! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está con ella, va! ¡Vántalo, va! ¡Vántalo! ¡Vántalo, va, va! ¡Vántalo, ya está, ya! ¡Vántalo, ya está! 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 ¡Ah, no! ¡Le salió sin fuerza, la puta más! ¡Venga! ¡Vántalo, ya está! ¡Sigue, sigue! ¡Vántalo, ya está! ¡Vántalo, ya está! ¡Vántalo, ya está! ¡Vántalo, ya está! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Astras! ¡Bien! Debutando el número 12 Adiós ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Venga, Agustín! ¡Vájale! ¡No te mires a la arbitra, hombre! ¡No te la mires! ¿Yo qué? Me va a caer un poquito en la pera de Ana de Mía, pero... No, no, a ella le gusta a Ana de Mía. Si pudiste luego, igual a Ana de Mía. ¡Ah, sí, aquella sí! ¡Vamos, Agustín! ¡Augustín! ¡Augustín! ¡Venga, Agustín! ¡Va a tomar un bocadillo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, pero después las instrucciones! ¡No, no, no, no! ¡No, sí, yo se va a dar! ¡Venga, venga! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! 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 ¡Puto crack! ¡Un puto crack! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!